Hola que tal, aquí su amigo Johantástico, bienvenidos a otra edición de juegos indie de terror, raros e interesantes volumen 4, recuerda ver el video recopilación de los 3 volúmenes en este canal, donde hablé de algunos juegos bastante interesantes y otros bastante raros. Antes de comenzar quiero mandar un saludo especial a los miembros del canal, recuerda que puedes unirte en la descripción de este video. Recuerdo que en algún punto de mi existencia youtubera, tenía la idea de crear un juego interactivo a través de videos, donde cada video presentara parte de una historia y al final del mismo pudieras elegir entre varias opciones para ir avanzando, en este caso otros videos, esto funcionaría a través de la opción de videos no listados, de esta forma los usuarios no encontrarían los videos a no ser que tengan el link directo, lo cual se lograría solamente avanzando en este juego interactivo. Pues si bien este tipo de juegos han de existir en esta plataforma y de hecho recuerdo haber jugado uno hace tiempo, creo que no son tan conocidos y actualmente los ARGs se llevan toda la atención, creo que los juegos interactivos en youtube serán la siguiente moda o al menos eso me gustaría. El canal fluido extraño tv tiene una vibra muy estética, como dicen los chavos, cada video está editado de tal forma que parezca que te encuentras en algún sitio web de los años noventas, quizás los más jóvenes no se sientan tan identificados con esto, pero en mi caso si que me trae un poco de nostalgia, los videos tienen muchos gifs, muchos colores, muchas cosas llamativas, algo que caracterizaba a las páginas web de ese entonces. En este canal de youtube, con este toque tan único, podemos encontrar un juego llamado hola demonio.exe, haciendo referencia a la ya clásica leyenda urbana de Hello Kitty. El juego comienza y veremos a dos monitas chinas estilo Vocaloid, que en cada video nos darán contexto de lo que ocurre. En este caso despertamos en una habitación muy noventera y rosadita, además de, claro, llena de artículos de Hello Kitty. Ahora, ¿qué es lo que haremos? Tendremos dos opciones, inspeccionar el lugar o intentar salir. Cada opción es un video, al dar clic en este, nos llevará a otro video que nos dirá lo que ocurre en la historia, de esta forma podremos avanzar hasta llegar a uno de los tantos finales de este juego, algunos son malos, incluso algunos game overs u opciones fallidas. Vale la pena que le des un vistazo, en esta ocasión no te daré spoiler sobre el juego, ya que quiero que lo disfrutes por tu cuenta. Como dato adicional, el estilo visual utilizado tanto en este juego como en el canal en general, son lo que se denominan Weirdcore y Dreamcore, dos estilos de estéticas que utilizan muchos elementos noventeros y cositas extrañas que te dan una especie de nostalgia pero a la vez incomodidad. Miren, aquí esta monita y en el canal podemos ver los icónicos honguitos del estilo Weirdcore. La herramienta de RPG Maker es una de las más populares a la hora de crear videojuegos debido a su facilidad de uso, por lo que muchas personas la han utilizado para plasmar sus ideas o dar sus pininos como desarrolladores de videojuegos. Por la red podremos encontrar muchos juegos hechos con esta herramienta, algunos son más simples que otros, los hay tantos que espero hablar al menos de un juego RPG Maker en cada edición de este video. En esta ocasión quiero hablar de Forget Me Not, un juego que tan solo toma unos 20 minutos en completarse, así que como es usual en los juegos RPG, lo que más importa es la historia. En el caso de Forget Me Not, puede llegar a ser algo confusa, mucho más si no hablas inglés, así que esta es mi interpretación. El juego comienza cuando la protagonista llega a una mansión, la cual no ha visitado desde hace mucho tiempo, se dice que ahora, ella es la nueva dueña, al llegar es recibida por una flor parlanchina, que después de darle su bienvenida desaparece. Ahora nuestra protagonista comienza a investigar el lugar, encontrando muchas más flores, algunas son bailarinas, estas le recuerdan a su amado, como solía bailar con él, pero no recuerda su nombre, encontrará más flores y más cosas que le recordarán su pasado en este sitio, como la chimenea, ella solía calentarse cerca de ella. También recuerda que fue adoptada por el señor Powell, el dueño de esta mansión, él la trataba como una hija. Al avanzar en la mansión y dialogar con otra flor, ella recuerda un poco más, como solía jugar imaginando que era la reina de este lugar, el reino de las flores, y su amado era el rey. ¿Pero es todo un sueño? ¿O por qué está pasando todo esto? Al preguntarle esto a una flor, esta le responde, efectivamente, puede que ustedes se hayan separado, pero las memorias, incluso si las has abandonado, siguen creciendo dentro de ti. Un día te convertirás en huesos, pero aún así, de tus restos crecerá nueva vida. Aquel difunto en arrepentimiento, ejerce su dolor. Recuerda, ¿qué te retiene Melisa? ¿De qué no te soltaste? La chica recuerda como una vez ella enfermó, y fue su amado quien la cuidó y le brindó compañía. Fue en ese día en el que ambos hicieron una promesa, una promesa de amor, ambos se casarían. Después vemos a Melisa entrar en la habitación de su amado, su nombre es Eirian, ahora él se encuentra en cama. Melisa le dice, ahora estoy aquí para liberarte de esta maldición de una vez por todas. Descansa, en paz. Básicamente eso es todo lo que pasa en el juego, pero quedaste algo confundido, ¿no? Cuando vi los gameplays de este juego, todos quedaban confundidos. ¿Quién está muerto en realidad? ¿La chica o el chico? ¿O tal vez ambos? Es un poco confuso. Lo jugué un par de veces hasta que saqué una conclusión. La flor nos da a entender que Melisa está muerta con esa última frase. ¿Qué te retiene? ¿Qué es lo que no soltaste? Todos sabemos que las almas en pena, los fantasmas, se manifiestan en el mundo físico porque tienen asuntos pendientes con los vivos, como no haberse despedido de alguien. Ahora Eirian, su amado, se encuentra en cama y está a punto de fallecer. Es por eso que Melisa decide volver, darle una visita y encontrarse con él para que de esta forma este no sea un alma en pena como ella. Puede que sea eso o quizás haya otra explicación, déjamela saber en los comentarios. Los juegos que rompen la cuarta pared tienen un apartado especial en el gaming. Esa forma de interactuar con el jugador real puede brindarnos una sensación especial, desde terror, confusión, incluso amor. El juego Outcore, desktop, parece que toma algo de inspiración de Doki Doki. Al menos en el trailer del juego vemos algunas poses famosas de Monica. Y claro, lo más importante, es que el juego rompe la cuarta pared, tal y como ocurría en Doki Doki. Actualmente el juego es una demo, pero muy pronto saldrá para Steam. Este trata sobre lo siguiente. Una entidad extraña aparece en tu escritorio y te pide que le des un archivo. Una vez lo hayas hecho, aparecerá Lumi, una chica que no recuerda muchas cosas. A través de archivos y algunas tareas divertidas podremos ayudarla. Al finalizar las tareas podremos acceder a sus recuerdos. ¿Cómo es que Lumi llegó aquí? Después vemos que ella despierta en el mundo real, o mejor dicho, en su mundo, que parece se encuentra en el subsuelo. Su padre entra a su habitación y por medio de unos divertidos tutoriales nos prepara para la aventura, el más grande sueño de Lumi, salir al exterior, un lugar al cual ellos consideran peligroso. Nosotros como jugadores debemos ayudarla a recordar más sobre su pasado y el por qué se encuentra en nuestro escritorio. Sin duda parece un título prometedor y espero jugarlo en cuanto salga. Nunca está de más añadir otra mónica al multiverso de waifus. Hasta aquí el video chicos, espero les haya gustado y si es así dale un me gusta. Nos veremos en otra ocasión. Adiós.